...en aeropuerto pidiendo a la selección que salió a la una y quince uno unilexte rumbo a Quinto, Ecuador, donde ya está presente en el país del norte, César Becerra y Julca. Adelante, César, bien o tarde. Vamos a escuchar el buen César Becerra y Julca. Buenas tardes amigos de Corporación Ovasión, por la hora de Lalo, Lalito Archimbo y García, un abrazo para todos, cubriendo como siempre la información de nuestro seleccionado nacional desde las 9 y 30 en el High Ancestry que hemos estado. Y hace minutos, 12 del mediodía, ha salido la selección peruana rumbo al aeropuerto Jorge Chávez, van en vuelo charter, pero al momento de salir una gran ovación por la gente, la muestra de cariño, el apoyo de todos los peruanos. También se habla del posible once ya de la selección, es lo que nos indicaban, pero hay que ser respetuosos con la información que pongan en la página web de la Federación Peruana de Fútbol. Pero sería el mismo once con el Pedro Galese, con Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Renato Tapia, Luis Advíncula, Wilder Cartagena, Sergio Peña, con Marco López, Alex Valera, Gianluca Lapadula. Y entre los suplentes estaría Luis Abrán, Carlos Cáceda, Jesús Castillo, Santiago Ormeño, Jean-Pierre Archimbo, Edison Flores, Diego Romero, Piero Quispe y Brian Reina. Ese sería el once del profesor Jorge Fosati, como sabemos, tiene experiencia en lo que se refiere en Ecuador. Recordemos también que conquistó la Copa Sudamericana, la Recopa en el 2009 y en el 2003 también campeonó. Recordemos en el estadio Rodrigo Paz Delgado, Perú ya sabe lo que es ganarle a Ecuador. Ecuador ha tenido muy buenos partidos, por ahí también se habla de que uno de los países dentro de Sudamérica que mejor le ha ido en Ecuador justamente es el seleccionado peruano. Recordemos los cinco últimos encuentros, Perú-Ecuador, uno a uno, Perú dos, Ecuador uno, Perú dos, Ecuador uno. Bueno, tres veces obtuvo un tres a uno y también un uno a cero que es bastante importante y sabemos que Perú está haciendo muy buenos partidos últimamente cuando ha viajado a Quito, Ecuador. Un estadio bastante complicado, pero Perú sabe lo que es jugar en esos estadios, sabe cómo sacarlos adelante. Recordemos que Perú está hospedado en el Hotel Sheraton en Ecuador, en el Hotel Sheraton y también ocho de la noche, hora peruana. Va a haber un banderazo, todos los compatriotas peruanos, también la muestra de aliento al seleccionado nacional. Ya sabemos el árbitro que será Andrés Rojas, nacionalidad colombiana. Y en el bar también estará John Perdomo, de nacionalidad colombiana. Es la información que tenemos acerca de la blanca y roja. Y bueno, vamos a seguir como siempre, cada minuto, cada instante, con la mejor información, como siempre, por la hora de Lalo. Un fuerte abrazo para todos. Muy bien, César. Haciendo vida positiva para Claricolor, alcance su gran triunfo. En esta clasificatoria para el próximo mundial.